¡Hola mis VickyTubers! ¿Cómo están? Bienvenidos a Vicky Receta Fácil. En este vídeo vamos a preparar esta deliciosa ensalada de col y zanahoria. Acompáñenme, les encantará esta riquísima y fácil receta. Los ingredientes que vamos a necesitar son Una cuarta parte de una col o repollo, como tú lo conozcas, que sea pequeña. Esta pesa 500 gramos. También una cuarta parte de una col morada. Esta también es muy pequeñita y pesa 100 gramos. Tres zanahorias que pesan 300 gramos. Cinco rebanadas de piña en almíbar que pesan 300 gramos. 100 gramos de pasitas que serían aproximadamente 2 tercios de taza. 45 gramos de nuez picada, que sería un tercio de taza un poquito copeteado. Media taza de mayonesa, que serían 120 mililitros. Una taza y un cuarto de crema de leche de vaca, que sería el equivalente a 300 mililitros. Y sal molida. Comenzamos rebanando la col y después la vamos a desinfectar con algún microvisida que tengas en casa. Yo usaré este. Vamos a cortarlo en trozos que no sean muy grandes, pero tampoco muy pequeños. Para que a la hora de comer sea cómodo. Ahora vamos a partir la piña en trozos pequeños. Y la zanahoria la vamos a pelar y a rallar, aunque el pelarla es opcional. Si tú así lo decides, puedes dejarle la cáscara. Ahora vamos a mezclar en un recipiente la taza y un cuarto de crema de leche de vaca, junto con la media taza de mayonesa y un cuarto de cucharadita de sal molida. Y lo mezclamos muy bien. Ya tenemos todo listo. Ahora vamos a poner en un recipiente amplio todos los ingredientes. Para esto, la col ya debe estar bien escurrida. Si acaso no conseguiste col morada, no te preocupes. Puedes omitirla y agregar un poco más de col blanca. Y ponemos también la zanahoria, piña, pasas, nuez y el aderezo que acabamos de preparar. Y mezclamos muy bien. Vean nada más qué cremosita y qué colores tan hermosos de esta ensalada. Así como está, la llevamos al refrigerador para que repose unos 30 minutos, para que tome una mejor consistencia y los sabores se concentren. Una vez que reposó dentro del refrigerador, la sacamos y está lista para servirse. Pues ya viste qué fácil es preparar esta deliciosa ensalada de col y zanahoria. Esta cantidad que preparé rinde aproximadamente de entre 12 a 15 porciones y la puedes servir con infinidad de platillos perfectos para la temporada o en cualquier época del año. Aquí al final de este video o en estas tarjetas que están apareciendo ahorita o aquí abajo en la descripción te voy a dejar links de recetas deliciosas como esta riquísima ensalada de col y zanahoria. Te invito a que te suscribas a mi canal Vicky Receta Fácil, comparte, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos y dale like a esta delicia. Vamos a probar a ver qué tal quedó. Tiene un sabor delicioso, la combinación de sabores les va a encantar. Pongan manos a la obra, incluyanla en su negocio, es perfecta para acompañar el pavo, lomo, pierna, etc. Les mando besitos tronadores y abrazos apretujadísimos. Por favor cuídense mucho, los quiero un montón. Adiós.